Vamos, primero a conocer, para aquellos que no te conocen, los que están ahí en las Lomitas, muchos ya te conocen por tu rol ahí en el comercio lomitense. ¿Hace cuántos años estás en la Argentina, Fidel? Tengo cuatro años acá ya. Cuatro años, acá directamente en las Lomitas, llegué directamente acá en las Lomitas, todavía no estaba en otra provincia. Bien. ¿Y por qué te viniste de tu país a la Argentina y en especial a Lomitas? Bueno, Diego, mira, ¿por qué me vine de mi país? Por toda la crisis que se estaba viviendo allá. Crisis de todo tipo, crisis económica, crisis alimentaria, crisis política, social. No se podía vivir, era una situación de verdad bastante, bastante pauperante. Todos los venezolanos las estábamos sufriendo, no era que un grupito las sufríamos y otros no. Todos las estábamos sufriendo por igual en todo el territorio nacional. No había sitio, no había rincón donde tú te pudieras refugiar para decir que aquí voy a estar mejor. Y entre una cosa y la otra empiezas a pensar que vas a perder tu juventud, que estás perdiendo tu juventud, estás perdiendo tus años más valiosos. Por más que trabajes y ganas que le pongas, no llegas a nada porque no te alcanza ni para vivir. Entonces, todas esas cosas te van frustrando hasta que llega el punto donde dice ya no más. Y sin embargo, yo tuve aproximadamente cuatro años repitiéndome las mismas frases. Yo no me voy del país, yo no me voy del país porque yo amo mi país. Y bueno, fíjate, acá estamos hablando. ¿Vos viniste solo? No, no, yo vine con mi familia. Sería mi madre, mi hermana, mi sobrina. Bien. Acá Lizando te quiere hacer una consulta. Sí, ¿qué tal, cómo va? Para que se le dé una idea a nosotros, a los formoseños que no conocemos, ¿cómo es la vida de un venezolano promedio, cotidiana, allá en Venezuela? Bueno, fíjate, en la época cuando yo salí, yo salí en el 2018 del país, estábamos en plena crisis y como quien diría en el ojo del huracán, estábamos de verdad bastante, bastante mal. Ciertas cosas han cambiado. Con esto no quiero decir que mejoró, pero sí cambiaron algunas cosas, por lo menos el desabastecimiento que había de alimentos, donde tú ibas a un supermercado y no conseguías nada. Pero cuando te digo nada, es absolutamente nada conseguías. El tema de alimentos, tenías que comprarlo por Mercado Negro, porque en el supermercado no conseguía y tres veces más caro de lo que costaba. Por supuesto. Bueno, ¿cómo era mi vida allá? Mi vida era una vida bien, trabajaba, contaba con mi sueldo, pero digamos que el sueldo básico o el sueldo mínimo me daba para vivir, para tener lo necesario. Se puede decir que llevaba una vida tranquila, una vida tranquila. Y como todo, o sea, el que trabaja y le pone ganas, consigue todo lo que quiere y el que no le gusta, bueno, ese es otro tema y obviamente sabemos para dónde va. Esa es otra vaina, como dicen ustedes. Sí, sí, es otra vaina. Esa es la vaina de otro costal. Exactamente. Fidel, me imagino que estuviste siguiendo de cerca, como todo venezolano en el exterior, el desarrollo de la campaña y la jornada electoral de ayer. ¿Qué opinión tenés de lo ocurrido y la información que dieron ayer de que volvió a ganar Maduro? Sí, mira, desde que comenzó la campaña, lo primero fue la esperanza que te pinta, a pesar de que a veces te frustra y como que puedes perder todas esas ganas que tienes de seguir luchándola. Pero siempre se mantiene viva la esperanza porque todos queremos ver a nuestro país bien, queremos verlo recuperarse, queremos verlo bien. Entonces la campaña me llenó de esperanza, no solo a mí, a todos los venezolanos, nos llenó a los que están adentro y a los que están afuera del país. Una esperanza grandísima, una fe enorme, lo seguimos paso a paso. Yo anoche no dormí, no dormí, no dormí, no he podido dormir porque, a ver, después de los resultados vienes llenos de esperanza, con una fe enorme, con una alegría, con una alegría, porque sabe lo que está pasando, o sea, no es un secreto, todos sabemos lo que estaba pasando, sabemos que la estábamos ganando y que nos salgan con una noticia de esta que no es primera vez, pero, a ver, se tenía la esperanza. Y todavía, todavía yo guardo la esperanza, no te voy a decir que la perdí. Y frustra muchísimo después de los resultados, es una frustración, te trae recuerdo de lo que pasó en el 2013, en el 2013 también pasó similar, la ganamos porque, bueno, yo soy uno de los que está convencido que la ganamos en este año y nos la robaron, nos la robaron. Pero sigo teniendo esperanza y mucho, ayer conversaba con todos mis amigos, anoche estábamos todos pendientes, los que están en Venezuela y los que están afuera, conversamos y todo, o sea, tenemos la misma esperanza todavía, esperando que los que son nuestros líderes ahora, que sería María Corina y el señor El Mundo, tomen las acciones legales, obviamente, y bueno, hagan lo que tengan que hacer para defender lo nuestro. Claro. Hay, por cómo es el marco político y demás, ¿hay posibilidades ciertas de que alguna vez una elección sea transparente y que digan ustedes en cada elección, ¿hay algo que a ustedes les diga en cada elección puede ser que gane? Digo, por lo que vimos, que son números ridículos los que se han publicado, inclusive dando más del 130%, es una cuestión muy rara. Sí, no, es rarísima parte, es rara que, a ver, fue un chiste mal contado, un chiste mal contado, que no, no la creemos, porque sabemos, estamos convencidos, y no es la cuestión de que, porque lo dijo un político de oposición, nosotros vamos a seguir esas palabras que dieron, es algo que nosotros sabemos perfectamente, porque bueno, estuve en contacto con toda mi familia, que está allá, estuve en contacto con mis amigos, y se ve, se veía la diferencia. En cuestión de que alguna elección que sea transparente, yo creo que esta fue transparente, lo único que no ha sido transparente y no ha sido verdadero son los resultados que arrojaron ellos. Claro. Pero creo, y estoy fielmente convencido, de que las elecciones hicieron lo que tenían que hacer. Por eso teníamos esa esperanza, por eso es que guardamos todavía la esperanza de que salga la verdad a la luz, y bueno, podamos hacer algo. Fidel, ¿por qué la mayoría de los venezolanos que están fuera de su país no pudieron votar en las embajadas? No sé, creo que hay como 500, 600 mil, dice que hay en la Argentina, y pudieron votar 2 mil y pico nada más. Bueno, bueno, fíjate, eso nos pasó en todos los países, nos trancaron, o sea, ellos mismos, sería el mismo gobierno, habilitó a personas que podían votar. A ver, hicieron como un juego al azar, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ah, mira. Cosa, ¿por qué? Ellos sabrán, ellos sabrán su cuento, cosa que es totalmente ilegal, porque tenemos el derecho, el derecho como ciudadanos, a ejercer el derecho al voto, estemos adentro o estemos afuera, no puede alguien seleccionarnos quién vota y quién no vota. Claro. Sí, en la Argentina hay 220 mil venezolanos, diciendo, y nos habilitaron a 2.600 nada más. Claro. Entonces, eso es, eso se suma a las trampas y a los movimientos que ellos venían haciendo, lo mismo que hicieron con María Corina, que la inhabilitaron sin razón alguna, y todos esos son trucos que se van sumando para restar, para restar votos, porque iba a ser extremadamente, bueno, si se dice que ganamos con el 70%, yo calculo que íbamos a ganar con el 85%, si no pasaba este tema de las elecciones, es lo que podíamos votar. Y creo que, bueno, ustedes lo han visto, lo que pasó en Buenos Aires, tenemos muchos venezolanos en Buenos Aires, que ayer se veían por las noticias, como estaban esperanzados, después frustrados, y bueno, cualquier cosa que pueda ser, cualquier sentimiento que pueda tener uno en ese momento. Me imagino, me imagino. ¿Hay más venezolanos? Como vos, vos estás en Las Lomitas, en el resto de Formosa, ¿tenés contacto con algunos? Conozco a algunos que están por acá, somos pocos, porque mayormente somos mi familia y yo, y están un par que son médicos, y no, no, no hay más, en Las Lomitas no hay más, y en la provincia sí sé de muchos que están por otros pueblos, sería por otras ciudades, pero médicos, son médicos todos. Mira vos, mira vos. Bueno, Fidel, acá te quiero hacer la última consulta, Lizardo, mi compañero. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás? De nuevo te saludo. ¿Sueñan con volver? ¿O ya están instalados y ya están acá? Mira, Alessandro, el sueño nunca se termina, el sueño nunca se te va a quitar. Cuando sales de tu país, por obligación, nunca pierdes ese sueño, esa esperanza de volver. Te digo, estoy bien acá, no me puedo quejar, me encanta la Argentina, hermoso país, hermoso país, hermosa historia, pero siempre tienes ese deseo de volver, por más establecido que estés, por más bien que te sientas en un sitio, llámese como se llama el país, siempre está esa esperanza tuya de volver, porque te vas, y cuando sales, ya a mi edad, yo salí a mis 28 años, ahora tengo 23, cuando sal, cuando yo salí, estaba bastante joven, y ese, pero, te queda ese pedazo tuyo, allá en tu país, donde nunca te vas a poder desprender, entonces, tú podrás estar, de lo mejor que puedas estar, en el país donde estés radicado, pero siempre tienes esa esperanza de volver, y tengo esa esperanza y ese sueño de volver, porque yo sueño con ver a mi país mejor, y sueño con yo ser parte de esa construcción de mi país, aportar algo para sacarlo adelante, y para rescatarlo a lo que fue, y volverlo a convertirlo a lo que fue, y mucho mejor, obviamente. ¿Cuántos años tenés, Fidel? Tengo 33 ahora. 33. Y si se concreta ese sueño que vos tenés, y que tienen millones de venezolanos, de que se revierta esto de alguna manera, de lo de anoche, tu intención, como la de algunos compatriotas tuyos, es regresar a Venezuela. Es regresar, es regresar, no te voy a decir que será el siguiente día, no te voy a decir que será el mismo año, o pasará uno o dos años, un poquito más, porque sabemos que hay que esperar, Venezuela no se va a recuperar de la noche a la mañana, hace falta mucho empeño, muchas ganas, parte de todos nosotros, y parte política también, que lo ayude a levantarse, mano internacional también, los países vecinos, aliados y todo, pero sí, sí, sueño con volver, y obviamente nunca me voy a olvidar de Argentina, y voy a estar viniendo cada vez a visitar, porque acá tengo muchas buenas personas, que jamás, jamás voy a olvidar, no puedo, no puedo ni debo. Bien, Fidel, te mando un abrazo, viejo, gracias por atender a Radio 1, y compartir tu visión, y tu mirada como venezolano, radicado nada más, nada menos que en las lomitas, y un saludo grande ahí al amigo, al gringo Smith, mandarle un abrazo, y nada, gracias por atendernos, no, gracias a usted por la llamada, muchísimas gracias, un placer haber hablado, saludos a tu familia, y en las lomitas, hasta luego, Fidel, y en las lomitas,